Buenas noches en Facebook, el Vigilante de Corsado de Medellino su vera la corta y cumprida edición matutina del Vigilante Tour. Pero el día de hoy, hasta aquí nos titularán «Police albedeo está quedando detenido después de un caso de supuestamente amenaza contra su propio rumán». El hombre de 30 toco y corta del freezer va con mercancía, mientras tanto, el Charles Cooper te avisa con problemas de Heino a comenzar por el inicio de este proyecto. Nosotros vamos a hacer un break comercial y nos vemos. El Vigilante de Corsado de Corsado de Medellino La unidad que llega en el sitio comienza con investigación preliminar. Y ahora resulta que dos rumán hombres estaban teniendo problemas con otro y estaban teniendo discusión fuerte. El Vigilante de Román Eijalo saca arma y amenaza el rumán R.J. con su turno a maltratar su rumán. En el sitio alrededor del cuarto pasado 5, policía detenida en Homer Eijalo, haciendo acos de 37 años de edad para amenaza y R.B.A., haciendo acos de 40 años de edad para maltrato. Después de interrogación, el sospechoso R.B.A. a recobrar su libertad. El sospechoso Eijalo ha quedado presentado delante de un fiscal auxiliar con ordenación de encarcelamiento, pendiente de más investigación. La familia de un joven con una queda paralizada después de un accidente de autotala, dando bastante problema de inspección y control de proceso médico en la Corsado. El accidente que ha tomado lugar arriba en Santa Rosa, el joven llega a la policlínica Bumbum y después de salir paralizada. La familia no está exigiendo una investigación. La policía de un accidente que ha tomado en un accidente de la iglesia. Y aquí es un candidato de llave que estaba dado en el freezer y también algún servicio para el cuneo. El tribunal que abandona el caso tiene una dirección desconocida. La policía quedó avisando y presentando el caso. Así no pueden continuar con la investigación. Riva de 5 de ojo, su escorte de primera instancia de Boneiro a condenar 4 hombres para importación de 12.7 kilos de marihuana y para posesión de 200 patrones de bala. La droga y también munición estaba de procedencia de Venezuela y aguardó 13 con el voto. 12 hombres eran de procedencia de Boneiro y más cosas que el voto con el guardo usar. Y dos otros hombres eran de procedencia de Venezuela. Guarda que está a buscar contacto con el asesino de Boneiro. Tiene cooperación con 2 hombres y topa con 13 hombres en el área de Palimangal. Después de detener el capitán del voto también, el voto queda confiscado. Tanto el voto como el capitán del elemento tan indispensable y parte importante para importación de artículos prohibidos y extranjeros ilegales. Fuera el punto de vista de la confiscación del voto. Un castigo extra para el capitán de Nassu Lugá. Ahora el voto habrá destruido. La que se ha hecho una advertencia para todos los votos. Un accidente que basta de un material que seguro dos personas lesionaron. De lo que toma el lugar de la camina de Bandebo en altura de la ex discoteca Café Barranca. Un dame que estaba manejando un auto de la camina de Bandebo en dirección de Terracora. Estera para el control de Besac y estaba de debil en exceso de velocidad que el autobar fuera de la camina del contra de la muralla de un complejo de apartamento. El comienzo de Coré de Nassu Lugá va al contra de un van de Besac y estaba de vuelta. Estera pide la asistencia de dos ambulantes mirando que seguro dos personas lesionan. Estera queda transportada para CMC. Policía de Tráfico junto con Forense se queda encargar con el accidente. Un auto involvido en accidente queda pegado entre algún barranco arriba en Roosevelt. En ambos motivos desconocido un autocorredo en el cual va fuera de la camina de Balpega entre algún barranco, basta grande. El daño material del vehículo estaba considerable. El vehículo para tomar nota con personas que directamente traen a CMC como asistente de doctor su pertenencia aquí de atrás. El personal de México va a ir al restaurante en Bula Dostrad en el área de Maripampunpa sin realizar control después de la información que no está haciendo uso de caja de BAP en el establecimiento. Fue llegada por la toma nota que el negociante asiático no estaba haciendo uso de caja de impuestos, pero estaba escribiendo las cosas de un escrito para la final del algoritmo de caja de BAP. En el momento de seguir con los demás controles había notado que el restaurante estaba operando sin un permito necesario. En el momento de que la BAP controlada en la cocina había notado que los sacos estaban bastantes. Uno estaba encargado para abrir cuotas consecuencias con algunas veces por arriba en el saco. En el momento de un empresario en orden va a pasar el negocio del día que muestra que la regla del documento estaba limpiando la cocina. En el relacionado con la entrada en el judicial que tomó el lugar de abierto en el 6 de diciembre del 2017, en el área de otra banda, la policía había confiscado algún artículo, probablemente el procedente de la dronicia. En la entrada que el siguiente artículo eran 8 olosos, 6 cadenas, 1 moneda grande, 1 renche oreja y 1 medallón. Cualquier persona en el ocupamiento de la dronicia o de abierto, habrá un artículo en el río mencionado y que por probar el artículo de la perdida de la escena, por tomar contacto con la policía siguiente número en el teléfono. 866-6239, 866-6241 o 866-62700. Acorda como se presenta que la prueba es necesaria que por mostrar que el artículo estaba limpiando. El MCB es una bancada de la corte civil después de que quiera finalizar una relación bancaria con la banca. Pero la banca no tiene nada de hacer aquí y no llega a un arreglo para la corte. Pero hay mucha especulación que el MCB está enviando cartas para diferentes bancos offshore y tienen una propuesta para finalizar una relación bancaria. Queda con nosotros en Facebook vigilante para probar más detalles en el día de aquí. En caso de quemamiento de un vanguero está siguiendo la especulación, el orco y venezolano quiere ejecutar el orden para quemamiento, tiene miedo de venir a Corsopo sobre este aviso de amenaza arriba a su cabeza. La espera es sospechoso de que llegue a Corsopo para tratamiento de su caso también. En el corte penal hay un caso más interesante que va a posponer para sobre un sospechoso que queda arrestado después a salir libre para sobre el Ministerio Público, que tendrá en su teléfono para determinar detalles de que el atraco ladrónice, pero su abogado no tiene nada. Si, pues es caso que hay un caso con un lugar de arriba Hermeswehr donde hasta las balas arriba de la policía. El caso que su desarrollo también también va a ser muy interesante para nosotros. Y ayer en una reunión del Parlamento, por fin ha decidido que la encuesta parlamentaria que nos ha solicitado la investigación y la construcción del año. Estaba tomando lugar para instalar una comisión y finalmente, fuera de 2009, que está enseñando muchos problemas y especulaciones, tendrá más claridad sobre lo que realmente se asoció con la construcción de Corsopo Medical Center. Y en nuestro último informe, hay una noticia muy positiva, después de este video de la escuela Emanuel a recibir, un cont Haber de Holanda con materiales de escuela. Mucho nada, contento. Jevra un poco, y un proyecto instituido para la Fundación de la Hielo de las Educaciones para concr mascotas en Agnes, con la ayuda de Corsopo casi 7 millones de flor en el proyecto. Y en este caso, el Tercos, hay una carta que quédá con nuestra en personal de Facebook, Vigilante de Corsopo y compra. Voy de su modo de notificar durante el tour Pero el tour día Me da Lilo Solvara y gracias por ver el show